Hola, ¿qué tal? Victoria. Bienvenido a Palestina. Hola, ¿qué tal? Victoria. Bienvenido a Madrid. Uno que no es el primer viaje que haces de estas características, ¿te esperabas algo parecido o peor o mejor? Bueno, esperábamos que hubieran rectificado algo y sobre todo que nuestros gobiernos, los gobiernos occidentales hubieran hecho algo, ¿no? Y no han hecho nada, y ese es el asunto. Que lo que nos llena de vergüenza es que Europa tenga un acuerdo económico preferencial con Israel, un acuerdo que está supeditado en su primer artículo, a que Israel cumpla con los derechos humanos y lo que está claro es que no cumple con los derechos humanos. A mí cuando me golpeaban para subir al avión y luego cuando me golpeaban en la prisión, lo que me decían, pero es que no sabes que Israel es la única democracia en Oriente Medio. Y bueno, pues ya veo yo cuál es el concepto de democracia que tienen ustedes. Y si han leído ustedes en sus propios medios la carta que nos daban a todos y cada uno, pues con cierto sarcasmo nos enviaban a manifestar contra el régimen de Irán o contra el de Siria, cosa que está bien de manifestar contra los dos regímenes, pero la cuestión es que allí no se permite tampoco la libertad de expresión. ¿Cómo han vivido estos días? ¿Con preocupación, miedo? Sobre todo con humillación. Con humillación y con vergüenza de pertenecer a un país y a una Unión Europea que permite que esto ocurra. Porque lo que ha pasado realmente es que Israel consigue que sus fronteras lleguen hasta los límites de la Unión Europea. Bueno, sorprendentemente, otra vez las compañías aéreas se han plegado a los deseos de Israel y la mayor parte de los pacifistas que ya no se habían venido a Palestina no han podido subir o en París o en Coulouse o en Londres, en fin, en bastantes aeropuertos, porque por alguna razón desconocida se permite a Israel tener ese control sobre los aeropuertos. Y es algo que se debe saber. En este mismo aeropuerto, el de Barajas, el aeropuerto de Barcelona, hay un cuartelillo del Mossad en el que a todos los viajeros que suben a la compañía aérea El Al tenemos que pasar por el control de ese cuartelillo del Mossad y que se sepa también que el único derecho que tenemos aquí dentro del aeropuerto de Barajas, en nuestro propio país, es que haya un guardia civil vigilando cómo nos registren. Pero aquí, en nuestro propio país, la policía de fronteras israelíes, los servicios israelíes, pueden registrar a todos los pasajeros, cachearlos y además abrir sus maletas sin ningún reparo y además prohibirles que suben al saldo. ¿Así es como os han identificado, sabiendo bien a qué ibais para allá? Bueno, nosotros al llegar allí, al control de pasaportes, lo que dijimos era abiertamente a lo que íbamos, que íbamos a participar en la campaña Bienvenidos a Palestina, que íbamos a construir una escuela en Belén y entonces, según decíamos eso, nos iban sacando de la fila y nos iban metiendo en los calabozos del sótano del aeropuerto. Y nos fueron llevando a las prisiones. No, a ver, identificarnos tienen, eso es evidente. Y bueno, lo que pasa es que en el caso de los españoles ya anunciamos en las metas de prensa que unos iban a ir por Toulouse, otros iban a ir por Berlín, otros por Lisboa y otros por Roma. Y bueno, tres hemos conseguido llegar y una de ellas, esta compañera vasca, ha conseguido incluso entrar en Belén. Los otros dos que conseguimos coger las sanciones, pues hemos sido deportados y tal. Bueno, una cosa que sí que hay que denunciar es que la propia cónsul española pensaba que yo había sido deportado el mismo domingo junto con otra compañera catalana, con Teresa, y esto no fue cierto. De hecho, la cónsul pudo venir a verme a la prisión el lunes, pero esto no impide que el propio gobierno de Israel mienta a nuestras autoridades consulares impunemente. Claro, ¿esto qué significó? Pues que la cónsul llamó a mi familia y claro, se creó una gran preocupación porque yo no aparecía en ningún aeropuerto. Y como esto en otras tantas ocasiones, y para sorpresa de la propia cónsul, yo estaba allí. Entonces, claro, nosotros en el aeropuerto de Tel Aviv pedimos cuatro cosas. Pedimos asistencia consular, se nos denegó. Pedimos que hubiera una orden por escrito de expulsión, cosa que se nos denegó también. Pedimos que hubiera una petición fiscal o que se nos presentara ante la corte, cosa que se nos denegó también. Y pedimos al menos asistencia letrada y se nos denegó también. Y la excusa para las cuatro negativas era que nosotros no teníamos ningún derecho a Israel. Dijimos, no, exactamente igual que los palestinos. Esto servía para que nos cuadraran más, para que nos cuadraran más.